...especial, la parte 2 de la semana pasada, que es hablando de los Oscars, los premios Oscars. Creo que hay una diferencia entre una manipulación emocional y una película emocional, ¿verdad? Una película emocional trata de... Fuertes aclaraciones. El plot twist que da esa película al final, tú te quedas como que mierda y nada más. La película que está ahora mismo en la lista, en el tope, para ganar el premio Mejor Película. ¿Ustedes creen que será así? ¡Hola! ¿Qué tal? Esto es A1.8. Hablamos de cine. Yudelka, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Ángel, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, muy excelente. Invitado a estar de nuevo para un programa especial, la parte 2 de la semana pasada, que es hablando de los Oscars, los premios Oscars, que ahora mismo van a ser este domingo. O sea, ya están aquí, prácticamente. A la vuelta de la esquina. No, 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 ya están enfrente de la esquina, ya están cerca de nosotros, dándonos las manos. A la vuelta, porque hoy es jueves, Fauris. Bueno, pero son pocos días. Todavía falta un poquito. Un poquitico. Todavía hay tiempo para ver, aunque sea dos o tres películas que están nominadas. Que a mí me faltan, ¿eh? ¿Cuál te falta? Me falta Drive My Car y Dejé El Icoris Tixa como por la mitad. Bueno, Drive My Car, la película, es una película japonesa que todavía, si no me equivoco, no ha salido en los cines del país. O sea, es más difícil de encontrarla en las redes, porque tampoco está en ningún servicio de streaming actualmente. Ni en Netflix, ni en HBO Max, ni en Amazon, ni en Hulu, ni en ninguno. Fíjame que en El Bajo Mundo siempre se encuentra una que otra cosita, pero no lo vamos a incitar a hacer cosas malévolas, esperen a que salga. Dentro de seis meses, cuando la pongan aquí, tres días en Nuevo Centro. Mejor que nada. Después, sin ningún controlado. Es triste, eso pasó con Nightmare Alley, que duró solamente como una semana en el cine, y de una vez, ¡pah!, desapareció. Yo la estaba viendo en el cine, y por la mitad me dijeron, ¡sálgase de aquí! ¡Ya! ¡Se acabó! Tengo que poner otra película. Ah, bueno, gracias. No, pero es normal que pase eso con películas que son nominadas a los premios Oscar, porque son de un público más selecto, y por lo tanto, más pequeñito, más reducido. Pero seguimos hablando de las películas que van a estar, que son las figuras estelares de esta gala, de esta noche de premiaciones. Y quiero hablar de una particular, que ya sé que todos vieron, que se llama Belfast, que es algo que siento que he visto antes. Y yo pensé, ¿dónde he visto esto? ¿Usted lo ha parecido hace mucho? No hace ni siquiera hace mucho. Era lo mismo, pero en inglés, esta vez en inglés, en español. Exacto. Creo que lo que quieres asumir es que es como Roma. ¡Roma! Que sí, que tiene mucho de Roma. Tienen sus cosas distintas, y la verdad que la película es agradable, y como una película de crecimiento, la verdad que es muy agradable, pero hasta estéticamente es parecida, las dos son en blanco y negro, las dos hablan de un... De un conflicto. De un conflicto, de un momento difícil en el caso de Roma. Amas son con la infancia del autor. Del autor. Sí, un poquito de contexto, la película de Belfast es sobre la infancia del director Kenneth Prenak, y que era en Irlanda, en una zona que estaba en conflicto por una disputa entre los católicos y los cristianos evangelios, protestantes. Y los cuentas de ese conflicto, que es como se daba a través de los ojos de un niño, lo cual es muy parecido a lo que pasó con Roma, dirigida por el director Alfonso Cuarón, que muestra la infancia de él como niño, él viendo a la trabajadora de su casa, la trabajadora doméstica, su familia como era separada por el padre que abandonaba a su madre, y también había un conflicto de clases. Sí, no solo un conflicto de clases, sino que fue un momento en México que era bastante complicado, porque esto fue después de la masacre del 68 de las Olimpiadas, y esto creo que fue como en el 72, 73, cuando lo que se llamó la bajada de los halcones, donde un grupo de paramilitares de derecha comienzan a atacar estudiantes y obreros en las calles, que esa es la famosa escena que vemos que continúa casi al final de la película. Sí, 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 esa es la protesta. Sí, ese elemento de Belfast también, porque lo bueno que es interesante es que también trae a colación un momento histórico que quizás no es muy conocido, particularmente quizás en Latinoamérica. No, yo no la conocía para nada. Sí, eso es lo que se llama, en inglés se dice The Troubles. The Troubles era más allá de, no solo que era así, era sectario entre protestantes y católicos, pero más allá de eso es la división de Irlanda en sí, ¿verdad?, entre la República de Irlanda y Irlanda del Norte, y todo ese conflicto que viene más o menos desde, bueno, desde que Irlanda había sido colonizada, como en los 1600, 1700, hasta que se divide Irlanda en República de Irlanda e Irlanda del Norte alrededor de 1922 en el acuerdo después del Eastern Compromise, ¿verdad? Pero es un problema sectario relativamente bastante grande, pero algo que muestran ahí, que creo que es interesante, que en esta calle, que era a menos Irlanda del Norte, eso no, aunque el problema era sectario, había gente que era protestante y católica, en la misma calle no había tanto problema, ¿verdad? Lo que significa es que más allá de un elemento religioso era un problema de carácter político. Y social. Y social, ¿verdad? Porque, como todo, los protestantes que están en Irlanda del Norte, eso era más o menos por los acuerdos, eso eran lealistas ingleses, etcétera, etcétera, entonces se le iban a ser muy cerrados y muy traumados, y en estos conflictos sectarios está lo que se llamaba el IRA, el Irish Republican Army, que está en favor por una Irlanda colonizada, etcétera, etcétera, mayoritariamente católica, y el Ulster Defense Army, que era la parte paramilitar lealista, monarquista de Inglaterra en favor a los protestantes. Entonces, sí, ese elemento político... Hay un trasfondo político histórico muy grande. Grande y denso. Pero la película no rosa tanto, se queda como que una drivita casi. Y creo que eso también tiene valor porque es que lo ve también, primero, alrededor de los ojos de un niño, ¿verdad? El niño no puede tener una maestría en estudios gálicos. Sin embargo, en Roma se resaltó muchísimo más. Sí, porque Cuadrón es mejor con eso. Por eso mismo yo me quedo con Roma por encima de él. Es que Cuadrón es mejor con los detalles de alrededor de un conflicto. Para mí la clave es que Cuadrón se enfocó, no fue en el niño, se enfocó en la trabajadora doméstica, en la criada. Y cómo lo que le pasaba a ella, en la pobreza. Que habla mexiteca, etcétera, etcétera. Sí, tiene una condición un poco más forzada de clase y la verdad es bueno, si es más notable, particularmente en una ciudad como la Ciudad de México, que la condición de clase es un poquito más fuerte que en una villa en el norte de Irlanda. Claro, trabaja por una familia como un cierto dinero, cierto estatus, pero se vio embarazada y iba a ser madre soltera y luego perdió a su hijo y tuvo que enfrentarse a que el que le dio al hijo que murió resultó ser uno de los criminales que estaban en la protesta asesinando personas. Es una película que es muy buena. Hay gente que dice que es muy lenta y muy aburrida, pero para mí ese ritmo lento y ese blanco y negro y esa estética en general te envuelve y es fantástica. Claro, claro, y a mí de verdad no me pareció lenta porque pasaba algo nuevo todo el tiempo. Exacto. Uno se mantenía completamente concentrado, pero para seguir por este caminito hay que hablar de otras películas. Y nos vamos ahora con Dune, que no hablamos de ella la semana pasada. Dune parte 1. Es de los pesos pesados. Es de los pesos pesados. Es un peso pesado, de verdad. Es la nominación de estos Oscars. Tiene que ganar por lo menos Mejor Edición. Algo tiene que ganar, porque pobre Dune. Tú sabes lo difícil que ha sido Dune. Pero Mejor Edición no fue la categoría que quitaron. No, no es que quitaron, la quitaron visualmente. Visualmente, exacto. Va a estar fuera del aire, pero va a estar, se va a dar el premio igual. Pero es que así no tiene gracia. Pero tú sabes lo difícil que ha sido hacer una película como Dune. O sea, siempre se dijo que iba a ser como que no se podía filmar. Que era imposible. Famosamente, David Lynch hizo una versión como en los mediados de los 80. En el 84, sí. Que, como todo, el estudio interrumpió mucho. La película no es que es necesariamente horrible, pero no es la mejor película del mundo. Pero sí, el estudio interrumpió mucho. Después, antes de eso, famosamente hay un documental sobre Alejandro Jodorowsky, que él también quería hacer una versión de Dune. Pero esa versión de Dune iba a durar 14 horas, una cosa así. Y yo quejándome de la actualidad. Pero sí, o sea, famosamente era una película que era muy difícil, supuestamente, que se pudiera ser adaptada. Porque si tú ves el libro, el libro no es tanto lo grueso, pero es muy denso. Y tú lo ves eso en la película. O sea, tiene muchos personajes, tiene muchos términos. Claro. El mismo libro tiene un vocabulario y un adendo de lenguajes, de mapas. De culturas también. De culturas, de las distintas familias, de las distintas familias. Y el trastorno cultural de cada ambiente que tenemos. De los planetas, de los fremen. O sea, es mucho... De la política interna, muchísimas cosas. Cada vez que se hacen producciones cinematográficas basadas en obras, siempre la gente como que es muy quisquillosa. Pero, señores, es difícil. Es muy difícil. Llevar a la pantalla una adaptación de una obra literaria. Son dos medios diferentes. Son dos medios distintos, dos semanas distintos. Y la verdad que Doom es un libro muy denso. O sea, lo que hizo Frank Herbert con ese libro fue crear una biblia de la ciencia ficción. Y es muy denso. Hay que hacer una saga para poder abarcar. Es que por eso van a hacer supuestamente una segunda parte. Y yo creo que es una de las pocas críticas que yo le tengo a Doom. Que hay veces que se siente incompleto. Que tú terminas de ver la película y sabes que viene una segunda parte. Y está bien, nosotros entendemos eso. Pero todas las películas deberían al menos tener una conclusión propia dentro de su mundo. Aunque sea una primera, una segunda parte. Y como es muy denso y tiene muchos personajes, hay veces que algunos de los personajes, y una de las traiciones de uno de los personajes, no se sienten tan ganadas. Cuando traicionan a uno de los personajes principales, a mí ni me va ni me viene, porque no estuvo tan desarrollado de esa manera que nosotros podíamos sentir esa traición. Sin embargo, con esas cosas pequeñas, ¿verdad? Y por el mismo elemento de tamaño, las peleas no se sentían quizás tan dinámicas. Las peleas grandes, sí. Sí, claro, claro. De nivel noob entiende exactamente cómo manejar las luces, cómo manejar escenas grandes. Pero sean un poco más íntimas, más dinámicas de pelea, no se sentían tan dinámicas. Parecían más Power Ranger y menos guerra. La única escena pequeña que me gustó fue la del final, el duelo, que hay sentido y tal de peso. Pero hablaremos un poquito más de Dune tras la pausa. Así que quédense con nosotros en A1.8. ¡Hablamos de cine! Continuamos aquí en A1.8. Hablamos de cine, pero hablamos en esta ocasión sobre los Oscars. Esta edición número 94 ya, me parece. Exactamente. Y esta es la segunda parte de nuestro programa, porque ustedes saben que el tiempo no da para abarcar todo. Y son 10 películas nominadas a mejor película. Exactamente. Hoy estamos, como diríamos aquí, entre nos, con los pesos pesados. Y continuamos hablando de Dune Ángel. ¿Qué otras particularidades tú quisieras resaltar? Bueno, algo que me parece muy interesante es que la creación de ese mundo, que es bastante externo al de uno, se siente muy bien realizado. Hay pocas escenas, yo me acuerdo que hay una escena que es muy pequeña, que es sobre un ratón que está en unas arenas y tiene las orejas grandes. Y así, solo con esa escena nosotros vemos que el ratón agarra la humedad del aire a través del viento y así entendemos como una cosa así tan pequeña puede sobrevivir en un mundo tan violento. Eso le da mucha riqueza a ese mundo. Le da una ecología interna al mundo y lo hace un mundo bastante vivo. Increíblemente. Y que de hecho, esa escena llamó mucho la atención y se comentó mucho en internet, porque es una escena que describe precisamente al mismo personaje de Timothée. Así que vamos a ver en la segunda parte cómo se va desarrollando el personaje de Timothée que queda con un gran peso sobre sus hombros tras la muerte de su padre. Para mí, la más importante va a ser Dune parte 2 porque vamos a ver el desarrollo completo de los personajes y quizás con una trama más acabada pueda tener más nominaciones a los premios de año que viene. No, claro. Digo, 2023. De 2023. Esa idea de esas, las ideas de profetas y mesías y cosas así siempre son interesantes, ¿verdad? Y en un mundo tan externo al uno propio, siempre al menos se siente dinámica. Y después, bueno, más gusanos grandes, etcétera, etcétera. No, pero el mundo es tan grande. Me sentí como cuando vi Game of Thrones combinado con Harry Potter, combinado con Star Wars. Es grande. Es fantástico, inmenso, que lo sientes, que es un universo. Este adjetivo se utiliza mucho, pero de verdad se siente épico, ¿no? Bastante. Y la musicalización ayuda bastante a sumergirse profundamente. Para mí, Dune va a ganar mejor banda sonora, mejor efectos visuales porque se ven increíbles. Increíbles. No, ese gusano yo me lo creí. Me compraron. Me compraron. Yo me vendí. Y también espero que gane mejor edición, particularmente por una escena que me impactó bastante cuando le vi en el cine, que es la escena de la caja. Cuando le dicen, pon la mano en la caja. En la caja, sí. Y hay un momento como que pasa algo cuando... Por si alguien no la ha visto. Hay un lazo de tiempo que pasa en la mente del protagonista de Paul, que lo vemos en cámara. Y para mí fue fantástico. Y la verdad hay que mencionar que Timothy Shalom es un tremendo actorazo porque tiene... Sí se ve joven, se ve como con falta de experiencia y al mismo tiempo tiene unos ojos que dicen que tiene sabiduría detrás de eso, ¿verdad? Y creo que para el papel de Paul Atreides creo que no pudieron haber escogido un mejor actor. Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque tú sabes que en Hollywood muchas veces como que queman a los autores. Entonces yo sí me alegro que la trayectoria de Timothy se ha mantenido bien. Con que no hay... Con que no hay una película de Marvel y vamos a estar bien. Todo está bien. La única película en la que él no brilló tanto fue en Don't Look Up, que para mí es... Ahí estuvo... Fue una película de un extra. Sí. Fue prácticamente un extra. Pero o sea, hubieran buscado otra gente y ya. Sí. Bueno, claro. Pero hablando de más películas, por favor, cuéntenme de qué opinan de la película de la plataforma de Apple TV Plus que está arrasando en los premios de los Producers Guild Awards. Ganó la mejor película en esa premiación y se llama Coda. Mira, a mí me gustó. Yo sé que a Ángel Guillotina, cariñosamente, no. Pero a mí sí me gustó. ¿Por qué te gustó? Porque toca una tecla bastante emocional. Yo creo que por, no sé, como que yo siento una conexión, diría, personal. Y entonces por ese factor me gustó mucho. Esa, como que esa ternurita que yo sé que a Ángel como que no le gustó para nada. Bueno, eso es una historia de familia. Es que sí, es una historia de familia. Exacto, de familia, de superación. No, y es agradable. Es agradable en el sentido cuando la fue presentada en los premios, creo que fue Sundance, sí, todo el mundo quería comprar los premios de los derechos de distribución. Fueron como 25 millones de dólares. Porque sí, saben que es una película de familia, una película de superación. Exacto. Pero lo que yo digo es que, yo entiendo lo cuando tú hablas de ese elemento emocional, pero yo creo que hay una diferencia entre una manipulación emocional y una película emocional. ¿Verdad? Una película emocional trata de... Fuertes aclaraciones. ¡Guau! Ángel Guillotina. No, pero es verdad. Una película emocional trata de emociones complicadas. Sí. ¿Verdad? Pero aquí lo que vemos es reducir las emociones hasta lo más fácil. Yo te diría en comparación que ahí yo entiendo lo que tú, o sea, lo que tú te refieres. Una película donde se usa muy bien ese recurso es en Room. Esa película fue... Yo no creo que ahí, por ejemplo, es manipulación emocional. Exacto. Eso es emoción. Tú lo sientes y es complicado. Y todo el tiempo. ¿Por qué? Tú estás a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Tú sabes que es más difícil crear una película donde uno no sabe exactamente cómo sentirse, ¿verdad? Exacto. Pero si a ti te aprietan un botón y dices, siéntete feliz. Ajá, ay, mira cómo canta bien la muchacha. Siéntete triste. No, los papás tienen problemas porque son sordos. No los abandones. No los abandones y después, ay, pero es que los papás también la quieren, entonces sigue tu sueño, hija. Yo creo que he visto esas películas como 27 mil veces. Una vez se llamó Billy Elliot. Es cualquier otra película. Es importante porque al menos le dan mayor participación a esa comunidad. Que la verdad que históricamente en Hollywood siempre los tienen limitados a secundones. Que sí, que es la comunidad sordomuda. Y eso es importante. Ahora, utilizarlo simple como manipulación yo creo que es incorrecto. Y eso viene más o menos de una tradición. Eso era una película francesa como de hace tres años. Sí, sí, sí. Lo mismo pasó en Hollywood con una película que creo que se llamaba Los Intocables. ¿Verdad? Que era lo mismo. Era un hombre que no podía mover los brazos. Ajá, que es con el actor. Ay, Dios mío. Entonces pues hacen la misma película pero en Hollywood. ¿Verdad? Pero es ese tipo de película emocional. Aparentemente que todas vienen de Francia. Pero esa película fue muy buena. La francesa. A mí me gustó. ¿Por qué no le dan más dinero a Gaspar Noé para hacer películas? Pero si le dan dinero. Ay, mira, mira. Te voy a hacer una película de esas rapiditas. A ti te faltan los ojos. Y tú no puedes oler. Y se vuelven mejores amigos y se compran un perro juntos. El fin. ¿Me entiendes? Es fácil. Ya te hice esa película. Es una película fácil. ¿Verdad? Películas complicadas tratan de emociones más complicadas. Como El Poder del Perro. ¿Verdad? El Poder del Perro. Casualmente entrando en ese tema. La película que está ahora mismo en la lista. En el tope. Para ganar el premio Mejor Película. ¿Ustedes creen que será así? ¿O es de verdad la mejor película? Yo creo que sí. Yo creo que, mira, entre Drive My Car y El Poder del Perro. ¿Verdad? Drive My Car, bueno, por razones distintas. Pero El Poder del Perro. ¡Diablo! ¡Qué buena película! Yo entiendo que... Yo no he visto Drive My Car, como ya dije. Pero, o sea, al final yo quedé como... Yo sí soy más de los bajos mundos. Yo quedé como con un limbo cuando se acabó. Es un limbo yo quedé. Eso es lo que hace una gran película. Al final de Coda tú solo te sientes bien. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Lo logré! ¿Qué pasa? ¡Lo logró! ¿Qué pasa con El Poder del Perro? El Poder del Perro trata de personas frágiles, de personas vulnerables, de maneras distintas. El personaje de Benedict Cumberbatch es frágil, pero quizás más emocionalmente. No, y que tú lo odias al principio, por lo cruel que era. Él es muy cruel, pero es que tiene una inteligencia y tiene un dolor, que te lo muestran desde después. Y está el personaje de Cody McPhee, que es vulnerable y frágil, pero físicamente. Y esa simetría, esas dos partes de la misma moneda hacen muy buen clash y crean una dinámica bastante interesante. Que alguien que comienza con la actividad de la acción de tratar de ser cruel, se vuelve menos cruel. Y alguien que no quiere ser quizás cruel, por razón o termina siendo más cruel. Y sin embargo, termina la película y con una gran ambigüedad. Y esa película, en el cine americano, están los western y están los western revisionistas. Esto va más allá que esto, esto es un anti-western. Agarra todas esas dinámicas y todos esos quizás clichés o estereotipos de la masculinidad y el machismo que existe dentro del cine de vaqueros. Y no solo los destruye, los detrona. Es una película casi de carácter revolucionario. Y cómo puede quitar esa capacidad masculina total y absoluta para crear un elemento emocional puro. Quita todo lo machista, lo agrande y hace una película de carácter de dirección simple. Y sin embargo, tiene una fuerza emocional que es difícil de comparar. Con todo y eso, con la música de Johnny Greenwood, le da mucho poder. Señores, ahí la tienen la película que va a ganar a mejor película, valga la redundancia en los Oscars. Por todas esas razones. Pero hablaremos más de esto y de más películas. Tras la pausa, aquí en A1.8, hablamos de cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine, hablando de películas de los premios Oscar. Tomamos el tema de El Poder del Perro, de Power of the Dog, de Netflix, que está por ganar, sí o no, el premio a mejor película. Bájame, bájame. Pero hay más todavía. Falta también Darth Maikar, que como mencionamos anteriormente, no está todavía en el cine, en el país, y que es difícil de verla. Pero que según lo que dicen en las redes, la gente que sí pudo verla, la película es tremenda, y puede ser que dé un susto la noche de los Oscars. Y también está la película de Nightmare Alley, o como se llama en español, El Callejón de las Almas Perdidas. Que no tiene nada que ver, pero es un nombre rápido. Nightmare Alley, ok. Porque es que Nightmare Alley significa, más o menos en inglés, eso es un término noir viejo, Nightmare Alley es cualquier callejón donde hay drogadictos. Callejón de pesadillas, que se llama. Sí, es un callejón donde hay drogadictos. Donde hay inmundicia. Donde hay miseria, tal callejón ese. No, eso también es un peliculón. Guillermo del Toro, cuando estaba haciendo una entrevista de esa película, él más o menos dijo que la película era como una rampa. Y uno sí siente eso al principio, es un poquito lenta al principio, pero cada vez que sube más, o sea, cada vez se siente más ese peso. Y yo tengo una debilidad con películas noir. Cada vez que hay algo de detectives, o es en 1930, o hay nieve y también llueve al mismo tiempo, no, yo caigo muerto con eso. Y tiene algo muy, un carácter muy faustiano, ¿verdad? Una promesa que tiene que hacer este personaje principal para llegar supuestamente a lo que él quiere. Que fue Bradley Cooper, con una actuación impecable. Una muy buena actuación. Pero que me dejó también, esa fue otra película, como que el final, tiene un plot twist tan, cuando la vean, o si ya la vieron, que el plot twist que da esa película al final, tú te quedas como que mierquina, pues al final el tipo terminó siendo aquello que fue. Güey, 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 güey. No, yo no dije nada, terminó siendo aquello que le provocaba como... Lo que sí voy a decir, eso es una... Es como una ironía de la vida, muy grande. Sí, eso es una película que ya se había hecho en el 47 con Tyron Powers, pero esta película es mucho más oscura que esa. Sí, y tiene un cast... Increíble. Él junto con Cate Blanche... No, Cate Blanche puede hacer lo que ella quiera y yo le voy a decir que sí. Sí, pero Guillermo Vueltero siempre ha tenido en muchas de sus películas una paradoja entre, por ejemplo, entre lo grotesco y lo bello, entre vida y muerte. Aquí no existe esa paradoja, aquí todo es miseria, ¿verdad? Exacto. Y funciona muy bien, funciona muy bien. Y como las mejores películas, Noir tiene un elemento de clase que es perene, ¿verdad? Sin dar mucho que revelar. No, y que cada protagonista a su manera, como decimos aquí, anda con el cuchillo en la boca. Sí, todo el mundo está buscando algo. Exactamente. ¿Verdad? Pero no es lo mismo, si la vieron, no es lo mismo lo que uno encuentra, por ejemplo, en donde trabaja en el campo en el principio, en la feria del campo, donde trabaja con la mayoría de la gente que presenta, que suelen ser gente un poco más humilde, ¿verdad? Ahí el más pobre puede vivir de esa condición de ilusión, pero cuando llega a la ciudad, la ciudad no es lo mismo, ¿verdad? No, la ciudad te quiebra. Porque el burgués no vive de ilusión, el burgués vive de posesión, y hasta que tú no entregues eso que necesitan, estás buscándote una vida demasiado dura, ¿verdad? Y ese contraste, es más, hasta tiene elementos religiosos. El nombre de Cate Blanchett en la película es Lilith, ¿verdad? Exacto. En términos bíblicos, abramánicos, religiosos, Lilith supuestamente es la madre de los demonios, y ese es nuestro mefistófeles en nuestra película, ¿verdad? El personaje en donde Baralee Cooper tiene que hacer este gran sacrificio para supuestamente llegar a lo que él quiere hacer. Y la película siempre está viva, siempre está en movimiento, la cámara siempre se mueve, todo se siente real, hay muy pocos CGI, todas las decoraciones son perfectas. Y te mantiene muy... Hasta las carpas son de verdad. Todo, o sea, te mantiene muy a la expectativa de qué va a pasar. Raymond Chandler, que era un escritor de novelas detectives, él dijo una vez sobre las novelas detectives que la calle estaba oscura con algo más de en qué noche, así es que se siente la película. Hay algo, hay oscuridad, no necesariamente porque no hay luz, sino porque la oscuridad viene quizás más de adentro. No tipo Batman. No, no tipo Batman. Bueno, señores, ya está, hay muy poco tiempo, tenemos que terminar el programa, pero quiero que me den por favor sus películas, sus, vamos a decir, apuestas. Mejor película, mejor director, mejor actor. Bueno, sí, entre Power of the Dog y Drive My Car, creo que Power of the Dog va a ganar mejor película, Drive My Car es mejor película extranjera. Mejor director, Jane Campion, porque la verdad, buena película. Es muy buena. Mejor actor. Y mejor actor, ¿qué dices? Yo creo que por el mismo tema que hablábamos el programa pasado, que se lo va a llevar Will, por el tema de... Toma. Que yo creo que debería ser Benedict. Ah, bueno. Yo creo que también. O quizás Andrew. Sí, pero Will me... Pero Benedict sobre Andrew. Claro, bueno, veremos qué pasa en la noche de los Oscars. Pero hasta entonces el programa ya terminó, así que fue un placer tenerlos aquí presentes como siempre. Muchas gracias. Y nos veremos en la siguiente edición de A1.8. Hablamos de cine. ¡Gracias! ¡Gracias!